de la crisis del capitalismo, las alternativas. Y apenas vamos en la introducción, nos echamos 20 y tantos minutos hablando si hay crisis o no del capitalismo. Puedes echarte de un año. Un año, exacto. Llevamos tres siglos discutiéndolo. Es el punto más importante. Exacto. Y ahí sigue. ¿Por qué? ¿Qué fortaleza el capitalismo? Hay que decirlo, ¿no? Y de todo lo demás, también de la inteligencia que ha sido capaz de moderarlo. Claro. ¿Por qué? Sí, de domarlo. El capitalismo salvaje ya nadie lo quiere. Y aquí hay un tema de individualismo contra colectivismo que, visto así, se ve peyorativo. Pero cuando piensas en interés público contra interés particular, las cosas adquieren una dimensión distinta. Porque lo que estaba explicando ahorita, Luis, respecto a la oportunidad que debe tener todo mundo, eso suena muy bien en un discurso liberal. Para justificarse ante una democracia, voten por mí porque yo voy a generar ese piso parejo. Sí. Pero la concentración de la riqueza del mundo, de ese gran mundo desarrollado que ha generado una gran riqueza, y hay que reconocer el bienestar, ha concentrado la riqueza en muy pocas personas, en casi todas las economías. La economía global está concentrada en un dígito. El famoso 1%. El famoso 1% que tiene el equivalente a 3.500 millones de seres humanos. Y es no voltear a ver que el capitalismo ha generado cinturones de miseria, zonas de pobreza, pauperización, que efectivamente son el saldo pendiente que en una democracia están votando en contra, que están generando ese enojo y que están generando esta revisión. O sea, que están sometidos a la revisión, no hay duda de ello. Que el capitalismo está sujeto a debate y a discusión, no hay duda. Me parece que la pregunta es en qué fallaron esos moderadores, que suenan muy bien cuando dices respeto a los otros. Respeto a los otros cuando un niño nace con idiomas, cuando un niño nace con todas las oportunidades, cuando un niño nace con la mejor educación, cuando un niño nace con privilegios, cuando un niño nace con dinero, como el cuento de Rockefeller. Cuando estaba Rockefeller Jr., dice, ¿cómo hiciste tu fortuna? Pues compré una manzana y la vendí, compré dos manzanas y luego las vendí, y luego compré cuatro manzanas y las vendí, y luego compré ocho manzanas y las vendí, y en eso estaba cuando heredé. Efectivamente, pues en una lógica... No debería haber herencias. A ver, es que la discusión futura del capitalismo sí nos lleva a pensar qué es la obra común. Hay un dato que hace totalmente distinta esta discusión. Y no es solamente la tecnología, es el medio ambiente. En una lógica individualista, yo hago lo que quiero con mi dinero, yo no tengo por qué cuidarlo colectivo. En una lógica medioambiental, tengo que pensar en la media colectiva. Y yo no puedo tener un capitalismo que esté pensando en la ambición constante. Es que yo tengo derecho a todo. Pero mira, hasta los neoliberales también sabemos que el mercado es espalla y que hay que corregir las fallas del mercado. Y una de esas es las externalidades negativas. Las fallas del mercado, cuando hablan de las fallas del mercado, es donde yo creo que hay que rescatar lo mejor del Estado. ¿Cuál es ese Estado global? Fíjate qué disparidad. Mientras el mercado funciona en lo global, el Estado funciona en lo local. Hay una asimetría regulatoria, una asimetría de poder. Mientras el Estado está sometido a derechos humanos, a democracia, los corporativos y las empresas no están sometidos a ninguno de esos controles. A ver, Viridiana, mucho usted. Yo me siento muy optimista porque luego del bloque pasado y del programa pasado me doy cuenta de que el consenso neoliberal de verdad ya se vino abajo. ¿Ya se vino abajo? Sí, el ver a Luis de la calle públicamente decir que está en contra del VIP en las líneas o de que está en favor de una política industrial, como lo dijo el año pasado. Me parece evidencia contundente de que la nueva generación, de que las nuevas voces ya ganamos. Este debate ya se ganó. El neoliberalismo no funcionó tal cual lo diseñamos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Uno, competencia para la reducción de los monopolios. No se puede continuar con un capitalismo que crea ganadores. A ver, los neoliberales estamos en contra de los monopolios. Completamente. Por eso yo creo... Somos los únicos que estamos en contra. No, de hecho, esto es falso. Creo que se han creado estos hombres de paja. ¿A ustedes les encantan los estatistas los monopolios del Estado? ¿A ti te encanta Pemex, por ejemplo? No, no, claro que no. A mí no me encanta Pemex. Bueno, pero para los estatistas les gusta Pemex. Yo creo que el Estado, no sé lo que les gusta a ellos, no sé lo que les gusta a estos hombres de paja que hemos creado. Yo te estoy hablando de una nueva generación que ya nos dimos cuenta de que el debate como esta idea de volver atrás y de volver a los años 70 ya nos da roña. La idea de seguir hablando como en los debates de los 90 también y queremos posicionar una nueva forma de discurso. ¿Qué es eso nuevo? Eso nuevo retoma lo mejor de ambos bandos y son tres cosas. Una es, necesitamos sí o sí mayor competencia para la reducción de los monopolios. Dos, necesitamos una tasa de impuestos muchísimo más elevada con muchos más brackets en donde se pueda cobrar más a los ricos. ¿Ingreso de tasa, impuestos al ingreso? Impuestos al ingreso y sobre todo impuestos al capital. Pero si lo pones en México se te van a ir a otros lados. Por eso nosotros tenemos que pensar de forma global. Ah, bueno. Así como los capitales piensan de forma global. Eso es lo que dice Piketty. Los tratados de libre comercio. ¿El Estado global? Mira, en 1993 nosotros creíamos que era prácticamente del otro mundo tratar de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. No nos la creíamos. A ver, pero para regresar, subir la tasa de impuestos a los ingresos. Fomentar la competencia. Pero eso tiene que ser global, porque si no, no funciona. ¿Estás de acuerdo? No, bueno, yo creo que... Se te van los capitales a otros lados. No necesariamente. Hay ciertos capitales que no se te van a ir. Hay ciertas formas de negocio doméstico que no necesariamente fluyen y se van. Bueno, pero a ver, y tercero, para que vaya Luis. Un Estado con capacidad fuerte, bien diseñado, que promueva el desarrollo. Lo que eso significa es que dejemos de satanizar al Estado como una entidad que lo hace todo mal y que lo hace todo de forma ineficiente. De hecho, el Estado... Es que sí son muy ineficientes. También los corporativos son ineficientes. No, no, porque... También los corporativos son muy ineficientes. Mucho menos. Y hay grandes burocracias. A ver, yo les pongo un ejemplo. En México teníamos un monopolio telefónico del Estado que pasó a ser un monopolio telefónico del que es hoy el hombre más rico de México. Yo te voy a poner un ejemplo. Horrible los dos monopolios, pero sí funcionaba mejor el privado que el público. Te voy a poner un ejemplo. No, 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 claro, pero porque tienes la barra bajísima. Es que ese es el problema de los neoliberales. Que nos dicen que lo que teníamos antes era peor. Es como López Obrador. Ya sabes que siempre le echa la culpa a lo que había antes. No, no, no. Así igualitos son ustedes. Bueno, perdón, va Luis. Ya están las tres cosas que pone Viridiana sobre Luis. Luis, que ya... Otrora neoliberal. Otrora neoliberal. Yo, 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 yo... Ya es el único, Leo. Acreditado. Es el único. Acreditado en su liberalismo. Yo, 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 sin cambiar. Quisiera regresar a un punto que hizo Sabino antes de hablar de qué hacer. Sabino dice, tenemos una... Bueno, el juego Monopoly y el liberalismo no tienen nada que ver. Sí. Nada que ver. De hecho, son antónimos. Sí, el Monopoly. El liberalismo o neoliberalismo. Y monopolios son antónimos. O sea, lo que tú quieres, si promueves el liberalismo o el neoliberalismo, es que no haya monopolios. Correcto. En casi nada. En algunas cosas, sí. Y ahí hay una discusión de dónde debe estar el Estado con ese monopolio o no en algunas cosas. En monopolios naturales, que son... Bueno, bueno, hay cosas que... Fallas del mercado. Hay cosas donde se prestan, digamos, o donde es mejor que haya monopolios por distintas razones. Sí. Pero, entonces, segundo comentario. Esta idea de que hay una enorme desigualdad que se ha generado en los últimos años, que es cierta en muchos casos... No, eso es cierto. Es cierto. En general tiene poco que ver con el liberalismo o con el neoliberalismo. No, bueno, entonces no te puedes deslindar. A ver, a ver, a ver, que termine, deja que termine. Claro. O sea, la gente más rica en Estados Unidos y en otras economías desarrolladas, está relacionada o con el sector financiero, donde hay un subsidio muy importante del Estado, porque los bancos no pueden quebrar o no los dejan quebrar. Sí. La transferencia más grande de riqueza de la sociedad en general a Wall Street se dio en los últimos 10 años. ¿2008 a 2009? ¿2008 a 2018? ¿Pero tú crees que hubiera...? No, bueno, tú, como tú quieras. ¿Los hubieran tenido que dejar quebrar con todo lo que hubiera ocurrido en el sistema financiero internacional? Que si hubieran dejado quebrar al primero, en 1998, que fue el TCM, el hedge fund, manejado por dos premios Nobel de economía, que supuestamente sabían de estas cosas. Cuando un economista empieza a hacer negocios, ten cuidado, porque generalmente lo va a quebrar. ¿Qué es lo que dice López Obrador? Lo va a quebrar. O sea, tal cual, López Obrador es lo que dice. Es una confesión. Estarán escuchando a los socios de Luisa. No, no, no. Los economistas son observadores de la realidad, no son observadores. Es la lógica del congreso. A ver, bueno. Pero en fin, si hubieran dejado quebrar a ese, nos hubiéramos evitado la crisis de 2008-2008, 10 años después. O sea, el modo superandi que hizo Greenspan, que era el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, de hacer un grupo de Wall Street para rescatar a este fondo con dinero público y con un ejercicio oligopólico de los bancos, llevó a la crisis años después. Entonces, fue la ausencia. O sea, el subsidio implícito. Eso se llama riesgo moral, ¿no? El subsidio implícito de la Reserva Federal del Tesoro de Estados Unidos, que tuvo tres veces seguidas al director general de Goldman Sachs como secretario del Tesoro de Estados Unidos. Pero ahí sí tienen un punto los que critican el neoliberalismo. Porque lo que dicen es, eso es parte intrínseco del neoliberalismo en el sentido de que estos grandes grupos tienen tanto dinero que ese dinero lo usan para influencia en Washington y Washington o el Estado los acaba rescatando. Y estamos de acuerdo con eso. Estamos totalmente de acuerdo. Pero eso no es el neoliberalismo. No, eso es... O sea, eso es rentismo. Eso es una perversión. El neoliberalismo que vas a defender es un laboratorio. No, no es un laboratorio. Estamos hablando de lo que pasó. No, estamos... Estamos hablando del saldo de 40 años del neoliberalismo. Pero estamos tratando de encontrar las causas. Eso es lo que tenemos que corregir. Estamos tratando de encontrar las causas. Pero el debate que se generó es sobre la realidad. Y la realidad sí generó esa desigualdad. Y va sobre ese capitalismo financiero, corporativo, que abusó. Ese que generó la crisis del 2008. Ese de Lehman Brothers. Esa discusión que llevamos 10 años tratando de corregir que ese capitalismo financiero no productivo tiene un enorme impacto en las esferas de poder y que tenemos que rescatar al Estado. ¿Y cuál es la solución? A ver, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a eso? Hay dos. Estado. A ver. O sea, una es que tengan en Estados Unidos una banca de desarrollo del Estado. Esa es una. Esa es una de Estados Unidos. No, estamos hablando... Solo fuera de Estados Unidos. Tú pusiste Estados Unidos. Sí. La otra es asegurar que haya más competencia en el sector financiero. y más competencia en el sector financiero es la solución neoliberal. Cuando dice Sabino es que hay cinturones de pobreza alrededor de las ciudades, yo te aseguro que en un gobierno sin liberalismo, el cinturón de pobreza sería mucho más grande. Es que yo coincido... A ver, bueno, nos tenemos... A ver, yo creo que en el fondo lo que estamos... Vamos a llegar a eso es cuánto mercado, cuánto Estado. Es una cosa de grado. Pero sí, pero nadie ahora, como en el comunismo, como en el comunismo, nadie está diciendo que se acabe el mercado y regresemos a la planeación central. Ya hay un... Nadie, ¿no? Pero sí hay cierta necesidad de planeación central. Pero es importante que tú identifiques las causas para poder después diseñar una respuesta. Pero el liberalismo llegó al extremo, sí, de satanizar al Estado. Sí hubo un tema... Porque el Estado... Pero es que los... A ver, satanizar... Es que el Estado en México era una porqueta. Pero no estamos hablando solamente de México. Estamos... Bueno, o en muchos lados. Igual que el discurso... Pero el Estado también... Pero el Estado también fue el desarrollador del Seguro Social. El Estado también hizo... Es que si lo ves romántico... Bueno... Sí. Y también producíamos bicicletas y también producimos... No es un tema romántico. Pemex, que ha sido un desastre para sacar petróleo. Pero no es... Pero no todo lo que hace un Estado está mal. No. La infraestructura que hace un Estado... Pero es que cuando dicen satanizaron al Estado, pues, ¿qué no se merecía el Estado satanizarse? ¿Qué no se merecía el mercado satanizarse? Se endeudó de esa manera. Pero no podemos tirar la cubeta con todo y el niño... La cubeta del agua sucia con todo y el niño. Pero no digas... Es que parece que lo satanizan porque sí. No. Aquí hay una realidad. A ver, con López Forcillo llegamos a 16% de déficit del producto interno. Nadie está tratando de hablar de ese modelo. El Estado norteamericano tiene una enorme influencia en los distintos países en los que comercia. El gran debate comercial internacional contemporáneo no es un debate de mercado. Es un debate de Estados. Estamos hablando del poder del Estado. Y lo que está en juego dentro de esta discusión es gobernabilidades locales y gobernabilidad global. No puedes manejar un mundo desigual de 7.700 millones de seres humanos como manejabas con una lógica liberal hace 20 o 30 o 40 años. El gobierno global puede ser deseable, pero no es una cosa que vaya a suceder. Es que ese es otro problema. Pues sí. Pero sinistas instituciones. Podemos tratar de tener un gobierno global. Mucha suerte. Yo prefiero no participar en un gobierno global. Por cierto, los europeos... Yo le tomo la palabra a Luis porque eso se iba a suceder y les voy a decir cómo. De hecho, ya no habíamos puesto su mesa con el TPP. El TPP ya estaba empezando a plantear regulaciones que iban mucho más allá del capital y que iban en favor del trabajo y que iban a ser globales e internacionales firmadas por todos los países. Se iba a ir hacia adelante con Japón, con Estados Unidos. Después llegó Trump, que podemos discutir por qué. Oye, México aceptó eso. México aceptó. A raíz de eso se implementaron reformas laborales históricas. Entonces, si Luis no quiere participar en el gobierno global, adelante. Habremos quién vamos a negociar los próximos tratados de libre comercio, que no van a ser en favor del capital. Que por fin van a empezar a tocar los temas medulares de este país y del mundo, que son cómo crear una distribución y unos mejores empleos, cómo crear estados que son fuertes y que tienen las mismas regulaciones en todos los estados, cómo evitar que el capital fluya hacia los lugares donde no hay Estado o no hay salario mínimo, como Vietnam, o como ahora México, que tiene salario y el 20% de los bajos que China. Yo incluiría el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente, etc. Es que el medio ambiente... Cuando hablamos de... A lo que voy es a que cuando hablamos... Sabino, me dejas terminar. Cuando hablamos de un gobierno global, no estamos hablando de un solo... de una democracia con un solo Prime Minister que se siente en el UK Parliament. Lo que estamos hablando es de tratados de libre comercio que no sean solamente de libre comercio, sino que sean de Estado funcional. A ver, bueno... Estado-Estado. Ya se acabó el tiempo del... 200 Estados negociando uno por uno. Bueno, bueno. Bueno. Ahí sí me voy. Oigan, perdónenme, nos tenemos que ir a una pausa. Tenemos que regresar a concluir. No, bueno. Sí, cómo no. Todavía seguimos en el diagnóstico, imagínense. Regresamos en un momento. No lo haremos. ¡Gracias!